¿Qué tal mis amigos, mis amigas? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, grupito? La Juego del Sope. Bienvenidos a este nuevo video que tenemos preparado aquí con algunos de los panas. Tenemos unos artistas que les voy a presentar un poquito más adelante. Vamos a hacer un poquito de humor en esta tarde, ya que nuestro público nos describe por las redes, también nos dejan ahí en los comentarios de qué es lo que nos hacemos, qué es lo que nos hacemos, a qué nos dedicamos. Entonces, en este día les vamos a presentar lo que es la Juego del Sope esta tarde. Tengo orgullo de presentar también a JS Producciones, también a mis grandes amigos, también acá a Alex. Alex Cuenta, ¿no? Presente también por acá, a Cuenca, y a mi pana de flaco, Full Mix también, ¿verdad? Y la lista también profesional. Así es que esta tarde vamos a improvisar un poquito, vamos a hacer las cosas de mejor manera. Y así es que, bueno, en los comentarios nos han dejado qué es lo que pasa. Entonces hemos decidido tocar este tema como es los hombres, ¿no? Hay un súper saludazo para toda la gente, luchadora para los varones que mueven el Ecuador y el mundo. El súper saludazo para mi gente de Rarón 2, Pizulí, para también a mi gente del centro de Quito, mi gente del Puyo, la gente del Napo, del Tena, de Pastaza, y toda la gente que nos ve en el Ecuador, en cuanto a mi amigo de Ecuador. Bueno, vamos a comenzar con el contenido de este video. Bueno, mi nombre es Sopre Full Mix, mis más sinceros agradecimientos a Anitta Piché y mi esposa, gracias a Anitta también, que nos colaboraron con los uniformes, estamos en el final de los uniformes, así es que el Sopre Full Mix ya está renovándose. Hemos decidido avanzar en el grupo y vamos a hacer un poquito de lo que es contenido en TV, así es que vamos a presentarles lo mejor. Muchas de las cosas que nosotros vamos a dedicarnos a hacer en la nueva del Sopre, vamos a hacer un poco de tutoriales acerca de mantenimiento, como ustedes lo saben, en el grupo claramente dice que nosotros nos dedicamos al sonido, a la buena música, y a presentar a los mejores artistas, a los mejores animadores, así es que vamos a seguir nosotros continuando en este pequeño video que tenemos hecho, y así es que para mí es un orgullo presentarle a mi DJ esta tarde, que está a JS Producciones, a ver DJ, por favor si me sueltas un fondo musical, este es nuestro rock, este es nuestro estudio de grabación, nuestro estudio donde hacemos música, hacemos de todo un poco, ese es JS Producciones desde el Puyo, un fuerte aplauso para ellos, muchachos. Bueno, con este intro nosotros, vamos a prepararnos de a poquito, bueno, quiero hacerles una recomendación a todos los que somos súper baronias, los que somos los que mandamos en la casa, los que no nos dejamos dominar todavía por una mujer, bueno, las recomendaciones, todo hombre tiene que ser súper hombre, tiene que aprender de todas las actividades, tiene que saber lavar, planchar, cocinar, de todo, los que somos hombres, los que somos mandarinas de cáscara gruesa como yo, sabemos cocinar, lavar, planchar, sabemos de plomería, de electricidad, también sabemos de bañilería, de cabinería, y tenemos que ser pilas porque si no nuestra querida, nuestra esposa, si nosotros no lo podemos hacer, va a buscar quien lo haga, ¿no es cierto? Entonces, cuando busca quien lo haga, entonces entra la parte donde se da el mago, ¿no? El típico vago que no trabaja, no tiene plata, pero se viste bien y tiene todo el tiempo del mundo. ¿Qué es lo que sucede con eso, no? Como el mago tiene todo el tiempo del mundo, mientras nosotros le estamos trabajando, el mago puede meterse por la ventana y no hay quien rechame. ¿Sí o no? Entonces, la señora de la casa, vamos a hacer una pequeña suposición, la señora de la casa dice, necesito que me den destapando el inodoro que se tapó, ¿no? Entonces, llega el comedido, entre comillas, el mago, el que no tiene nada que hacer, porque nosotros le estamos trabajando, ¿no? Entonces, ya se va llegando ese contacto visual, ese contacto físico, entonces llega el mago y le dice, señora, yo le puedo ayudar. Entonces, el señor ya tiene la primera oportunidad de pasar a la casa, después va a terminar poniéndose tu ropa, poniéndose tus zapatos, comiéndose tu comida y por último, comiéndose a la señora. Entonces, ¿para qué eso no nos pase? Tenemos que aprender nosotros, tenemos que aprender nosotros a trabajar en los quehaceres de la casa. Desgraciadamente, muchas de las veces, por situaciones de trabajo o por situaciones de desconocimiento, el hombre pierde su capacidad y no sabe reparar un bar, no sabe reparar un lavabo, no sabe hacer una conexión. Si es que sea un electricista, profesional, lo primerito que va a sentir la mujer en el hogar es esa corriente, esa vibra de que sí tiene conocimiento. Entonces, para que eso no suceda, en el próximo video les vamos a dar los tutoriales de cómo reparar un barrio, cómo reparar una lucha, cómo cambiar un foco, cómo cambiar de sonido, para que el vecino no le vaya nada haciendo, le vamos a decir nosotros cómo hacer esto. Quiero recibirles, como fue, un aplauso a mis dos amigos que están aquí, que ya están instruccionando en el mundo de la música, así que nos van a dedicar con un tema inédito. Ojo, ese tema que lo van a soltar los muchachos aquí, ese tema ya estamos a punto de patentarlo, así es que ojo con la reproducción y directo a la piratería. Por favor, máster, me bajas un poquito el audio, bájame un poquito el audio. Ok, 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 muchas gracias. Bueno, un poquito de humor esta tarde, ya saben, House Party de la Cueva, del Solve, haciendo lo posible y lo posible, para que tú te sientas bien, transmitirle esta buena vibra, esta buena energía. Hola, mi hermano, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Fabián, y es un gusto de estar aquí, presentar esta canción inédita para ustedes. Mucho gusto, Fabián, disculpa, porque aquí tenemos por acá, ¿cómo te llamas, mi hermano? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan y encantado de estar aquí en la Cueva del Solve. Ok, mi brother, un fuerte aplauso para ustedes. Mi brother, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Daniel Andrade, más conocido como el bachandero romántico. Bueno, un fuerte aplauso para mis amigos que están esta tarde. Nos vamos a deleitar con una baladita inédita de parte de mi pana Cuenca. Así es que, les dejo en las manos mágicas este regentista, guitarrista y el señor aquí del bajo. Con ustedes, por favor, suelten a muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!